Hemos planteado también en el ámbito de los fondos europeos varias necesidades. La primera, que los fondos sean gestionados desde Cataluña. Los que les corresponden a Cataluña puedan ser gestionados desde Cataluña. Nosotros estimamos en 31.700 millones de euros lo que podemos movilizar con nuestro plan de reactivación económica y protección social. En segundo lugar, hemos planteado también la necesidad de que haya un foro permanente de gobiernos subestatales con la Comisión Europea para ir siguiendo el desarrollo del plan de reactivación europeo. En tercer lugar, la necesidad de que las pymes puedan acceder a estos fondos. Es absolutamente esencial. Y en cuarto lugar, la necesidad de hacer las reformas para poder agilizar los proyectos que se presenten. Y por lo tanto, eliminar burocracia en este ámbito y poder avanzar todo lo que se pueda. El compromiso de Cataluña y la experiencia es clara. En proyectos transfronterizos, en proyectos de colaboración con iniciativa social y también con la sociedad económica. Y también en proyectos con otros países y en el ámbito de la innovación. Por lo tanto, estamos preparados y queremos poner esta preparación al servicio de la mejora de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos.